¡Eh, eh, eh! ¿Tú estás hablando? Dos preguntas. ¡Venga el ticket, la policía! Ok, vamos. El político no tiene por qué venir acá. ¿Escuchaste? Escúchame, mi nombre es Azul Trapa. Soy padre de... No, no, déjenme dos preguntas, dos preguntas, dos preguntas. Cuando lo que hizo Aguirre, cuando fue gobernador interino, le mataron a dos estudiantes de Luchinapa. Usted formaba parte del CRD. Ahora, 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 ¿qué pasó? ¿Perdón? No se ha provocador. No se ha provocador, señor. No, no, señor. No, sinceramente. No se ha provocador, señor. No se ha provocador. En ningún momento vengo a provocar a nadie, señor. ¿Ah? Es que... Por favor. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué has hecho con los abarcas? ¿Qué has hecho con Aguirre cuando fuiste del PRD? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Abarca, Aguirre, amigos del Obrador! Ahora, que quiere ser presidente de los Estados Unidos de México. Estados Unidos mexicanos. ¡Manuel López Obrador! ¿Qué hizo? ¡Chav! 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 Ahora diciendo que Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, el de Guileño, uno de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es un provocador. Cuando sabemos que él es amigo de Abarca...